hola bienvenidos a cocina castillo hoy vamos a preparar el pan más hermoso que te puedas imaginar y lo vamos a rellenar con esta delicia de limón quédate con nosotros para que veas esta receta y aquí tenemos los ingredientes para hacer la corteza de este pan y 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 ¡Suscríbete! 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 Esto fue con la masa que sobró, la que le sacamos de al lado. Vamos a hacerle sencillamente unos adornitos. Bueno, es que ya yo les dije que este iba a ser un pie muy hermoso. Esto lo vamos a llevar al horno a 350 por 30 minutos, aproximadamente. Recuerden también que hay que estar mirando porque cada horno es diferente. Aquí están, miren qué bonito. Mientras el crust se está horneando, vamos a preparar el relleno que va a ser de limón. Dos tazas de agua, seis cucharadas de fécula de maíz, maicena, dos tazas de azúcar, una cucharadita de sal, la ralladura de un limón, el jugo de dos limones, una cucharada de mantequilla, cuatro yemas de huevo levemente batidas. Todo esto lo voy a juntar ahora para llevarlo al fuego a cocinar. Vamos a estar a fuego mediano aquí un buen ratito hasta que esta mezcla empiece a espesar. Ya nuestra cremita espeso. Le vamos a añadir la mantequilla y lo vamos a dejar cocinar por un minutito más. Bueno, aquí estoy ya con el merengue. Vamos a poner este riquísimo merengue aquí encima, a ver cómo nos queda. Es mi primera vez haciendo un pie de limón o un lemon merengue pie. Mis recetas yo siempre las busco, las intento preparar por primera vez porque así entonces puedo compartir con ustedes cuáles son los errores que uno comete, que suceden cuando uno cocina por primera vez. Y si nos queda bien, nos queda bien y si nos queda regular, bueno, pues mejoramos. Bueno, aquí está mi lemon merengue pie. Voy a dorar el merenguito con mi antorcha. ¡Qué hermoso! Y entonces vamos a la hora de la verdad. Vamos a probarlo. Tengo el merenguito con el limón, la combinación perfecta. El cross se te deshace en la boca. La corteza, muy suavecita, a la vez tostadita, se te deshace en la boca. Es como una galletita de mantequilla. Muy rica. Yo les recomiendo que hagan este pie con el relleno de su predilección. Yo lo hice con limón porque a mí me encanta el limón. Bueno, un éxito. Gracias por visitar Cocina Castillo. Mi cocina, que es tu cocina donde todo lo cocinamos con pasión. ¡Suscríbete al canal!